El ser humano, esta gran mujer, esta gran artista, Teatro Tapia tiene una magia especial y yo sé que quieres extenderle la invitación a todo el pueblo de Puerto Rico para que se den cita en esa noche tan especial. Mira, es el 21 de noviembre, que es un domingo a las 5 de la tarde, en el Teatro Tapia, que es un teatro lleno de historias también y de magia y de cuentos por su edad. Así que en realidad los estoy invitando para venir a ponerle una semillita a la Navidad y a escuchar canciones que han sido nuestras, suyas y mías. ¿Hiciste un pequeño sondeo en las redes sociales para que te dejaran saber qué canciones quieren escuchar de Nidia? Sí, sí la hice porque ese sondeo para mí es bien importante porque obviamente a veces uno quiere cantar cosas que uno piensa que son lo que más la gente quiere escuchar, pero de repente no. De repente hay alguien que le gusta, una de las que no fueron unos éxitos más grandes, pero que a lo mejor es una favorita mía, ¿verdad? Una canción que tenga una historia a lo mejor conmigo y eso es maravilloso. Pero como siempre es una cosa mutua nuestra porque cuando pasa con el público pasa conmigo también y viceversa. ¿Cómo está la familia? Sé que hace unos meses habíamos discutido de varias pérdidas. Siempre hay una que es más dolorosa que otra, pero todas son importantes en su vida. ¿Cómo has ido evolucionando emocionalmente para recuperar? Bueno, yo me imagino que es de la misma forma que uno se recupera de cualquier cosa, ¿no? El tiempo, la oración, el silencio, los buenos amigos. Y una vida que a pesar de que estemos teniendo cosas difíciles, en un momento llega a organizarse todo, llega a balancearse. Así que yo soy bien optimista de que las cosas vuelvan a su tiempo. Uno nunca se olvida de verdad de familiares cercanos que se han muerto, de personas que se han muerto, que uno quiere mucho. Pero yo creo que siempre viven en una casita en el corazón. O sea, cuando uno quiera recordarlos, ¿verdad? Pues uno cierra los ojos y los nombra y ahí están. Ahí está su esencia que es lo importante. ¿Eres una persona muy espiritual? No sé si soy espiritual. Bueno, digo, yo creo que soy una persona que cree en que esto no es todo lo que hay. Si eso es espiritual, pues entonces me parece que sí. ¡Gracias! ¡Gracias!